Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los ojos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que lo escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esa gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas en mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y se hagan pedazos el amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Tú y yo siempre tendremos razón Que se junten por Dios nuestros brazos Y se hagan pedazos y amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Tú y yo siempre tendremos razón Que conmigo está tu corazón